Hasta que los funcionarios políticos no tengan su propia línea de perfumes, de vinos, de discos, de remeras, de zapatillas, no hay que parar. No hay que parar porque estas pymes, que antes solamente vivían del narco lavado, pueden hacer una combinatoria mucho más interesante. ¡Uf! Cierto que eso ya ocurre, porque no hay límites en el afano. No hay límites en el afano, amigo. No los hay.